Ladies and gentlemen, damas y caballeros, bienvenidos al programa Acordiones de Texas con Lupe Sainz, el programa que le trae a usted la música de el sur de Texas. Bienvenidos y a bailar todos. Bueno pues amigos, buenos días, bienvenidos al programa Acordiones de Texas TV Show. Yo soy Lupe Sainz de el South Texas Conjunto Association, con otro programa más de Acordiones de Texas aquí por el Channel 5.2. Thank you very much, KRGV 5.2 nos dan esta oportunidad to bring you la música de aquí, el Valle Original Regional de South Texas Conjunto. That's why we play 100% Red-Blooded American Texas Conjunto. En el programa Acordiones de Texas. Buenos días, vamos a empezar el programa hoy en este día con una presentación de Los Ángeles del Sur, un grupo de aquí de la Feria Texas de Mr. Joe Sánchez, presentación Los Ángeles del Sur. Here we go. ¡Gracias! ¡Gracias! Pero hay amor, qué placo me estás dejando, pálido y trilloso. Pero hay amor, los senos me están matando, si no regresas, por Dios que voy a morir. Yo soy aquel, que sufre y llora por ti, ya no seas cruel, compádecete de mí, pero hay amor, los celos me están matando, si no regresas, si no regresas, por Dios que voy a morir. ¡Gracias! Yo soy aquel, que sufre y llora por ti, ya no seas cruel, que sufre y llora por ti, ya no seas cruel, que sufre y llora por ti, ya no seas cruel. ¡Gracias! Si no regresas, por Dios que voy a morir. Si no regresas, por Dios que voy a morir. Tuvimos participación de mujeres, mujeres en conjunto, aquí viene esta jovencita, es del Aredo de Texas, se la vamos a introducir a usted, se llama Cindy Ramos. Fíjense nomás, qué presentación, Cindy. ¡Gracias! 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 El programa Acordeón de Texas, once a week, Sundays, a las 8 y media aqui en el Vall remo grande, en channel 5.2, por dándanos esta oportunidad. Y pues, a nuestros eventos, tambien le quiero incluir a la comunidad, los eventos y a los veterans turuos de VW por España. ¿A quién tenemos aquí? Soy Joe Klosnar, soy Chief Papi yrar Pest Post Commander del Distrito 18, General General de Tribes de los Estados Unidos de los ejemplos de la Fuerza de la VFW En el distrito? En el distrito, en el distrito, en el distrito de los 12 estados, en el distrito de los 13 estados en el camino de Laredo a Brownsville Te llegaste de un convención en el estado de Austin, ¿qué pasó? Es un programa de trabajo Lo que sucedió durante el año Lo que los estados tienen que hacer y lo que, you know, like community service y stuff like that, you know, Teacher of the Year, Patriot Pin para los Chamacos, scholarships. I encourage all the people who have children that whenever they see the Veterans of Foreign Wars, there's scholarships and they're gonna start for the Patriot Pin, Voice of Democracy, they have to do an essay. And it's good. Okay, for all of this, who do we contact? You can contact myself, Joe Klossner in ELSA at 844-0992 or you can get any VFW post that's got a Veterans of Foreign Wars post and they can advise you or counselors at schools. Joe Klossner, thank you very much for talking to us in the program and these guys always volunteers, they do the color guard everywhere, en todo el valle. Thank you very much, sir. Yes, sir. Continuamos, aquí vamos. No sé cómo me pasó, me enamoré otra vez. No puedo olvidar de tus besos, pero ni dulces. Sé que ella siente lo mismo que yo. No puedo, no puedo. No puedo estar sin ti, no puedo. Es duro no tenerte aquí. Mi vida, no puedo, no puedo estar sin ti Quiero volver a sentir de tu piel como antes Mi vida, te quiero, te quiero para mí Cuando menos lo esperé, me enamoré de ti Música Mi vida, no puedo, no puedo estar sin ti Quiero volver a sentir de tu piel como antes Mi vida, te quiero, te quiero para mí Cuando menos lo esperé, me enamoré de ti Música Los polka dogs Los polka dogs en la casa Los polka dogs en la casa Me encanta los polka dogs Rene, cuéntanos un poco sobre cómo está la onda en Corpo de la Música Bueno, estamos bien, gracias a Dios Estoy acabando un CD para Mr. Rick García CHR Records Y aquí estamos, vamos a estrenarlo hoy Una de las canciones, verdad Y vamos a invitar a todo el público de aquí Desde el Valle Donde quiera San Antonio Donde quiera que vengan a acompañarnos Pues hoy, ahora mismo Está sucediendo hoy Es lo que siempre dicen nosotros Está pasando ahorita Necesitas un apoyo conjunto, verdad que sí Andale, tenemos que apoyarlo Para que no se caiga la onda Para que no se caiga la onda La onda pachucona La onda que sea de tacuachito Del estilo que sea Pero que sea de acordeón ¿No han ido por Monterrey? Lately no Pero me está hablando Mr. Lino Yáñez Y me está hablando Juan Tim Moreno Y muy pronto vamos para allá Porque ya van varias veces que me hablan Y pues de rato estamos allá con mi raza de allá René, muchas gracias por cooperar con nosotros ¿Verdad? Siempre lo ha hecho Señor Gracias Y usted, señor Pues aquí estamos una vez más Mr. Sal Rodríguez El grupo Los Chucos El Sassi Sass And we want to welcome out everybody Aquí estamos con El buen amigo Lupe Sainz, verdad South Texas Conjunto Association Number one Number one Aquí en el Valle Estamos listos Una invitación a A todo el público aquí Para que se vengan Es puro conjunto Pues bienvenidos Vamos a acompañarnos En el programa Cordillona de Texas Aquí viene otro número Thank you very much gentlemen Gracias Gracias Thank you Thank you Te esperé Si os me hicieron quererte más Tus traiciones Tus traiciones Me hicieron Me hicieron Un show llorar Hoy te odio Igual Igual Que ayer te quise Y me ofendes Y me ofendes Con brindarme tu amistad No pensabas No pensabas en que un día Te bailarías Te bailarías Muncho me No pensabas en que un día Te bailarías Te bailarías Si las flores No duran Todas la vida Y las pobres un día se van a secar ¿No pensás de que un día te paliarías? Monchomen, nos pensabas en fracasar Si las flores no duran toda la vida Y las pobres un día se van a secar ¿No pensás de que un día te paliarías? Estamos hoy en esta mañana con Lupe Sainz presentándole música Conjuntos regionales, locales También conjuntos de San Antonio, Corpus Christi, Laredo Todo South Texas es lo que estamos aquí en este programa Thank you, KRGV Channel 5.2 Sunday mornings a las 8 y media Una vez por mes presentamos el programa Welcome to Brownsville también No se confundan, este es Acordeón de Texas Vamos a continuar, vamos a presentarle otra Presentación de otra jovencita Que tiene mucha cultura en la música de conjunto ¿Sabe por qué? Ella es la hija del finadito El desaparecido músico Rubén Vela Ladies and gentlemen, Marlisa Vela Pero viejo no aprende truco nuevo Y aunque digas que conmigo no es igual Te conozco y ya toditas los truquitos Eres tierno pero solo a comenzar La verdad, si me gustas no lo niego Estas son para echarte un vacilón Pero no voy a correr contigo al riesgo De que digas que soy una del montón No voy a ser tu tonta Aunque me regues de rodillas Admito que si te quería Pero no, no me convences todavía Necesitas más de mil flores Para ganarte mis favores Soy mucha pieza para ser corazón Otra más de tus amores Hablas mucho, ay como tienes labia Con razón, te dicen el don Juan Pero yo ya te conozco tus truquitos Eres tierno pero solo a comenzar No voy a ser tu tonta Aunque me regues de rodillas Aunque me regues de rodillas Otra más de tus amores Soy mucha pieza para ser corazón Otra más de tus amores ¿Por qué? Tú eres tierno pero solo aiar ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!